Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue Estoy muy feliz de volver a las andanzas de la Interwebs No tuve la computadora por un montón Igual cuando digo que voy a sacar un video No me creas, no me den bola porque ya demostré ser un chanta Vamos con lo importante El otro día viajando en colectivo como siempre Presencié algo importante que ya había visto de parte de un hombre, esta vez fue en una mujer Cuando se toman un momento para responder a un SMS importante El evento es algo así Así de celulares se puede hablar horas El otro día fui a comer a Mc Donald Y en la mesa, no sé En una mesa ahí enfrente tenía dos telemarketers Dos minas vetidas de No sé yo, telemarketers Enfrentadas, cada una con su celular Su celulares modernos, chetos con internet, todas las huevadas Y estuvieron, no sé, 20 minutos, media hora Comiendo, cantando el tema de No sé, era un montaner que cantaba re Después me dijeron que era Dred Marai Pero era tipo Tienes mi corazón Y claro, lo que hacían era Cada una lo suyo, mandando un mensajito Y poniendo carita Masticando la hamburguesa que comés en Mc Donald Ah, las relaciones humanas Uno vive para eso, para conocer gente Y relacionarse La otra vez tuve el cumpleaños de una amiga en un bar en Bernal La Roca Lo recauchutaron, antes era más un tuburio Ahora es... Se acerca más a un bar bien Digamos, un poquito más che Estaba... Alguna gente conocida, otra no tanto Y... Llego a un punto en el que estás así sentado con la música al palo Que no te dejan ni hablar Y me puse a pensar ¿De qué carajo hablará la gente en los bares? Porque convengamos que Hablar de la facultad es un embole Hablar de laburo es un embole Hablar de las miserias de uno es un embole O sea, nos encanta quejarnos, ¿no? O sea... ¡Planeta! Pero... Gracias por el Planeta Merengue Nos vemos en un par de días ¡Chau!